Y hoy lo que tenemos que hablar es, ay caballeros, ay señores, señores, que yo te digo a ti, yo te digo, es tan importante esperar la reacción de los enemigos, es tan importante denunciar y dejar sobre la mesa todo para que los enemigos tengan que contestar, porque es que los enemigos de este programa, los dictadores de la isla de Cuba, sus acólitos, sus seguidores, sus chupamedias, al final terminan saliendo a la luz. Así pasa, así te lo voy a mostrar hoy porque la televisión cubana nos volvió a dedicar tiempo, nos dedicó un espacio llamado El Martillo, un espacio en redes, de estos tipos de reportajes para desprestigiar a la gente. Ellos que hablan que yo en este programa estoy denunciando y haciendo falsedades, inventando, calumniando, que no quiero al pueblo de Cuba, que soy lo peor, que soy una mugre. Igualmente lo mismo que piensa Rodiles, lo mismo que piensa Zoe Valdés, lo mismo que piensan la mayoría de la gente que sus comentarios solo sirven para apoyar a la dictadura. Cuando yo aquí critico a toda esa gente pusilánime, a toda esa gente light, a toda esa gente dulce con la dictadura cubana y ustedes o muchos de ustedes me dicen, ay otra ola, que extremista, ay otra ola, no caigas en eso. Señores, cada declaración en contra de este programa y en contra de las cosas que se hacen, las actividades, las iniciativas que se hacen, no solamente de este programa, sino desde todos los grupos de oposición y desde todos los canales de YouTube y desde toda la gente que denuncia la dictadura cubana. Todo eso que se hace, todo eso tiene un objetivo. Los únicos que no lo ven son los chupamedias de la dictadura y cada comentario que critica lo que hacemos es utilizado por los dictadores a favor de su mentira. Ustedes están listos para poder disfrutar a lo grande de este reportaje que ha salido en las redes sociales y en la televisión cubana. Oye, ¿estás listo? Vamos, respira, coge las palomitas y vamos a ver y a contestar. Rueda, video. Hola, gracias por llegarse a Martillando, donde siempre hablamos con la verdad, aunque a veces le duele a algunos. ¿Usted conoce a... sí, sí, a ese mismo? El que suele ofender, hablar más de su país y lamerle las botas a algunos como a las del señor Luis Almagro. Déjame decir dos frases. Por favor, todo lo que quiera. Tal vez sí lo conozca, o al menos al personaje. El protagonista de una película creada por él mismo en la que siempre habla de que era rechazado por su familia. Ay, espérate, para ahí. Ay, car. Ay, señores, yo tengo tres años haciendo este programa con ustedes. Yo le he hecho todos los cuentos habidos hoy por haber a ustedes. ¿En algún momento usted me ha hablado, me ha oído hablar a mí de mi familia? ¿Eh? ¿Usted me ha oído a mí en este programa decir, ay, que yo sufrí tanto porque mi familia me rechaza? ¿Usted ha oído eso? Eso nada más ha salido de la boca de personeros del régimen, de defensores de la dictadura, como el manito para arriba, como el guerrero, como toda esa gentusa que son agentes tontos útiles que utilizan agentes de opinión para defender a la dictadura en todo su descalabro, en todo su desquicie. En algún momento de mi vida comenté en una entrevista que yo nací en una familia machista, en una familia homofóbica como el resto de las familias cubanas. Yo nací en 1979 y en 1979 en la familia cubana que me diga a mí que no era homofóbica, en una sociedad donde no se cree ni en Dios ni en nada, en una sociedad donde no se ha enseñado a respetar la individualidad ni los derechos de nadie. Ellos dicen que yo he hablado mal de mi familia. Vamos a seguir viendo, por favor, porque esto pretende ponerme en contra de mi familia, pretende ponerme en contra de todo el mundo y pretende decirle al pueblo de Cuba, por supuesto, que yo los voy a envenenar con la ayuda. Señores, señores, tienen que estar preparados mentalmente porque este bodrio es difícil de digerir, te puede empachar, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. El pobre dice que no le permitieron estudiar actuación en el Instituto Superior de Arte de Cuba e inventa sus razones. Y la verdad es que si actuaba tan mal como en su actual programa, ¿quién se atrevería a probarlo? Mira que elogiar a Luis Almagro, agradecerle por su labor. ¡Bienvenido! Un guión a su nivel, a la altura de los dos, digo, en el subsuelo, claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Al menos no tuvieron problema con el audio en el programa. Sí, porque al señor Almagro, hasta los micrófonos lo detestan. Miren lo que pasó en la Cumbre de las Américas en Perú 2018. Estoy más para escuchar lo que para hablar. Aprecio mucho el sentido del ritmo que tiene el aparato. Micrófonos inteligentes esos, detectores de bajetas. Solo alguien con el aguante dotado la puede escuchar las mentiras del don de la OEA, otro actor, y mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás como un osito de cuerdas al ritmo de las monedas. Ay, para ahí. Ay, no, pero eso es lo que hace Randy. No, pero sí, eso es lo que lleva Randy Alonso haciendo años y años y años. Ustedes no se acuerdan del perrito aquel que ponían en los carros, que se pegaban y unas florecitas también, que se le movía el cocote. Ay, ellos ven que en mí eso luce mal, pero en Randy, en Randy Alonso, el moderador de La Mesa Redonda, que tiene el cuello fracturado hace como 25 años, que desde que empezó La Mesa Redonda, a ellos les parece eso un acto bien bonito, pero en mí se ve muy feo, ¿eh? Se ve muy feo porque le estoy asintiendo a lo que dice Almagro. Así son los comunistas. ¿Qué más dijo esta muchachita, Estela, que es un ramito de canela? No sé, parece que Almagro en verdad le cae bien. Hasta dijo que fue reelegido en el 100% de los votos. ¿El 100%? ¿En serio? Y Luisito ni siquiera le corrigió el dato. Tal vez J.T.A. Ola también desaprobó matemática en la escuela, porque Almagro en verdad recibió 23 votos, de un total posible de 33, en un proceso en el que además hubo polémica. ¡Para! Y en una organización donde ustedes no pertenecen, porque Cuba no pertenece a la OEA, porque a Cuba no la quieren en la OEA, porque Cuba no representa los valores de la OEA, porque Cuba es un país que secunda el terrorismo, porque Cuba es una dictadura que mata a su pueblo de hambre, porque Cuba es una dictadura que invade otros países. Un país injerencista. Por eso ustedes no están en la OEA. ¿Cómo es que no crean programitas de esta calaña para hablar de lo que dijo Almagro? ¿Por qué no desmienten lo que dice Almagro? ¿Por qué no desmienten los contratos esclavistas de los médicos? ¿Por qué no desmienten las muertes de los médicos? ¿Por qué no desmienten que Cuba no permite, o la dictadura cubana no permite, la entrada de ayudas internacionales como las que brinda la USAID a todas partes del mundo? ¿Por qué no hablan de eso? Ay, no, prefieren hablar de que el micrófono de Almagro no se oyó en el año 25, y también hablan un poquito más. Pero el final de este reportaje es muy importante porque han tirado a la hoguera, como una tostada francesa, a alguien que queremos mucho en este programa. Por favor, sigan disfrutando de este material. ...fue propuesto a la presidencia por su país Uruguay, sino por Colombia y el impulso de Estados Unidos. Vaya, que eso tampoco sorprende. Almagro le seguirá tocando hacer de títere como agradecimiento a quienes mueven sus hilos. Pero por suerte para él hay gente más abajo que hasta lo presenta como una especie de héroe. Ay, Botadola, chico, qué bajo tú caes. Solo te faltó mostrar algunas fotos de Almagro con terroristas y aplaudir. Ah, un detalle. Ay, para ahí, para ahí. Búscame fotos de Raúl Castro con Almagro, que hay fotos... Búscamela ahí, Giovanni, por favor, rapidito. Discúlpame que no te lo pedí antes. Ella que habla de Almagro con terroristas. Sí, claro, en efecto. Hay fotos de Almagro con terroristas. Y como nosotros no nos gusta aplaudir el terrorismo, nosotros no vamos a aplaudir las fotos de Almagro con terroristas. Eso nunca va a suceder. Pero que nadie olvide que Almagro perteneció al Partido Comunista. ¿Ok? Y mira las fotos con terroristas a las que se refiere esta chica. No. No, no, vamos a aplaudir esto. No, no. Yo aplaudo que Almagro haya salido y haya rectificado su camino. Pero con terroristas, no. Con terroristas como Raúl Castro. Claro que no podemos, no podemos, no podemos aplaudirlo. Y gracias por recordármelo. No pusimos la foto de este momento, de este saludo terrorista en la vida de Almagro. Perdónenme, Televisión Cubana, perdónenme. Déjame ver qué más dijo Estela en un ramito de canela. No se le puede criticar porque entonces se pone histérico. ¿Quién eres tú? Zoe Valdés. ¿Y tú qué quieres, Otavola? Para hablar mal de un país del que te fuiste hace casi 20 años, ¿qué se puede esperar de alguien que habla mal hasta de su familia y hasta le desea la muerte a su pueblo? Sin dudas, Otavola y Almagro forman un dúo que promete seguir en los escenarios de ataque a Cuba. Pero, por favor, que no les hagan ninguna prueba de política, de actuación y menos de matemática. Qué linda, ¿no? Qué muchacha más linda. Si prometemos seguir en la batalla contra la dictadura cubana, te lo prometo. Te lo prometo. ¿Y sobre quién soy yo para hablar de un país del que me fui hace 20 años? Bueno, pues te voy a decir quién soy. Un cubano. Un cubano que quiere ver a su patria libre de los comunistas. Un cubano que quiere ver a los jóvenes cubanos libres de la responsabilidad de hacer este ridículo que te hacen hacer a ti hablando, estaba Sofía. Ese soy yo. Por eso, desde aquí, hace tres años, no me canso de denunciar a los comunistas, a los dictadores y también a los que apoyan a la dictadura aparentemente denunciándola. Me quedé muerto. ¿Cómo te han tirado al medio a Zoe Valdés? Pero ¿y entonces? ¿Cómo es que la televisión cubana utiliza el ataque de Zoe Valdés contra nosotros para defender el sistema socialista? ¿Será que Zoe Valdés es un agente de opinión?